¡Cabe, cabe, cabe, cabe! Y si me voy a beber, no voy a olvidar Va a tener otra copa que no quiero pensar No sé después de vivir contigo No es córrelo, empecé el tag y no lo consigo Nada mata, el remordimiento me maltada Y tú venís con tu nueva vida Y a mí me mata tu seriedad Cárate tu corazón, sin una válida razón No aguantaste demasiado, y yo traí en mi propia prisión No ven el alcohol, están en este dolor Y el rostro me gusta en una barra, sufriendo por amor Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Parten de la otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Nos corren plazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Parten de la otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Nos corren plazarte y no lo consigo Otra botella, la realidad, mi cielo sin estrellas Ella se marchó dejando una huella Está atrás de mí, aunque ando Con ese sufrimiento, que me mata el ego Solo te pido, líbrame de este tormento Y el rostro me gusta en una barra, sufriendo por amor Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Parten de la otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Nos corren plazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Parten de la otra copa que no quiero pensar Los momentos que viví contigo Nos corren plazarte y no lo consigo Parten de la otra copa que no quiero pensar Parten de la otra copa que no quieroantal No queremos hablar de la otra copa que no puede disappear